¡Cuidado con el loco! Que busca diablitos Pues cree que en el infierno El diablo está solito Ese loco es un peligro No hay nadie que lo conteste Solo tiene un mal delirio Asustar mucho a la gente ¡Cuidado con el loco! Que busca diablitos Pues cree que en el infierno El diablo está solito A escorrerse todo el mundo Están sueltos muchos locos Unos por buscar diablitos Y otros por romper un poco ¡Loco! Si me dan dos horitas Yo no dejo un diablito Si me dan dos horitas Yo no dejo un diablito ¡Mierda! 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 Si me dan dos horitas Yo no dejo un diablito Si me dan dos horitas Si me dan dos horitas Si me dan dos horitas Yo no dejo un diablito Yo no dejo un diablito